¿Qué tal amigos? El Dibu Martínez habló este martes para los medios y repasó el momento que vive tras lograr el pasaporte para el Mundial de Qatar. El arquero argentino no cree que tener ya la clasificación asegurada les haga estar más tranquilos y avisó a Chile y Colombia que no la tendrán fácil. El grupo está muy bien, seguimos con hambre, no venimos relajados, venimos a seguir ganando y seguir uniéndonos como equipo y como grupo, tenemos que dar lo mejor para estar en la lista final del Mundial. Colombia es un equipo difícil, pero jugamos en casa y queremos ganar en Córdoba. Crack, ¿creen que Colombia le pueda ganar a la selección de Argentina? Recuerda dejar tu opinión abajo en los comentarios. Por otra parte, el partido de Colombia contra Perú se empieza a calentar y desde ya los periodistas peruanos arremetieron contra James asegurando que es un exjugador y que Reinaldo Rueda no lo quiere. El equipo titular, porque ha variado mucho a Rueda, ¿no? En los últimos cinco partidos, en los cuales no ha convertido, no ha hecho un solo gol, en cinco partidos, pero ha puesto muchas veces 4-4-2 con dos delanteros, ha variado 4-3-3. Pero tiene un nombre, ¿no? Pero no le cambia un poco el paso al equipo. Si lo llamas a James, creo yo que es para poderlo. De 17 partidos solo alineó uno, en la era Rueda. No, es que Rueda en realidad no lo quiere a James. Así es. Rueda a James no lo quiere. No lo quiere. Parece un encarso. Para Rueda, James es casi casi un exjugador. Un mal necesario. Casi casi un exjugador. Y es un mal necesario. Por eso siempre quiere a Quintero. Sí, claro. Que se lesionó, ¿no? Claro. Pero una cosa, James te cambia el partido en cualquier momento. Amigos, ¿qué opinan sobre estas palabras de este periodista peruano sobre James? Deja tu opinión abajo en los comentarios. El Tottenham habría realizado una oferta por el jugador colombiano Luis Díaz. Se habla de 45 millones de euros más variables por el traspaso. Según medios de Portugal, los Spurs le dieron al Porto 48 horas para responder a la oferta. Recordemos que el Junior de Barranquilla tomará el 20% de la venta del jugador. Por otro lado, según el diario Daily Mail, el Manchester United envió a un cazatalentos a Portugal para seguir de cerca a Lucho Díaz. El diario afirma que el cazatalento estuvo en el partido donde el Porto ganó 3 por 1 y el colombiano hizo un gol. Crack, ¿creen que el Porto acepte la oferta de 45 millones de euros por el Guajiro? Recuerden que estaré leyendo todas sus opiniones abajo en los comentarios. Este golazo del colombiano Santiago Arango le está dando la vuelta al mundo. Jugador de tan solo 12 años y goleador de torneos infantiles en Colombia. Molina metió el centro, aquí en el cabezazo, ese balón que sigue, la paró, doble chilena, ese balón adentro. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Y esto ha sido todo por ahora. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido. Chao, chao y bendiciones para todos.